Que no decaiga esto que está bien rito, se llama Que Gustito y dice... ¡Oh! ¡Aquí, aquí, yo! ¡Bájame! ¡Todo el mundo bailando! ¡Todo el mundo bailando! ¡Ay, qué cosa más buena! ¡En Puerto Rico todos me cortan, pero no! ¡Y ven, 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 ven! ¡En Puerto Rico todos me cortan, pero no! ¡En Puerto Rico todos me cortan, pero no! ¡La pena viene después de la ciudad, su cargada espera! ¡Y qué gustito da! ¡Ay, qué cosa más buena! ¡La misma plena que hoy en la conmigo cada quiera! ¡Y qué gustito da, mi nera! ¡Qué cosa más buena! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡Vamos a los aguantes del frío! ¡Alma! ¡Eh! ¡Eh! Ay, qué cosa más buena, de mi Puerto Rico, todas las cosas buenas. Vive, 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 mera. Ay, qué cosa más buena, de mi Puerto Rico, todas las cosas buenas. La plena viene del cerro de la ciudad, su piel que te espera. Ay, qué cosa más buena, y para todos los pibes, yo le bendigo mi plena buena. Ay, qué cosa más buena, mera. Es rico, con la cintura y en el barco. Como antes. Es rico. Como antes. Ya, con ti toda. Ay, qué cosa más buena, de mi Puerto Rico, todas las cosas buenas. Vive, 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 mera. Ay, qué cosa más buena, de mi Puerto Rico, todos los pibes, yo le bendigo mi plena buena. Ay, qué cosa más buena, de mi Puerto Rico, todos los pibes, yo le bendigo mi plena buena. Ay, qué cosa más buena, de mi Puerto Rico, todos los pibes, yo le bendigo mi plena. El aplauso, cien por ciento.